El enclave mexicano del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, será candidato para ser declarado como Patrimonio Mundial, confirmó hoy la UNESCO. El Valle Mexicano aspira a ser incluido en la lista de Patrimonio Mundial como sitio mixto de dicha organización. En la 41ª reunión del Comité de Patrimonio del Organismo. La candidatura del enclave mexicano es la única de México este año y se describe como un ejemplo de hábitat original de Mesoamérica. La reunión del Comité de Patrimonio se celebrará del 2 al 12 de julio en la ciudad polaca de Cracovia. El comité examinará 35 candidaturas de todo el mundo que aspiran a integrar la célebre lista, Notimex. 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 Notimex.